Mélido Mercedes, ahora otorgo el uso de la palabra en su turno previo al diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Sócrates Pérez que tiene hermosas vallas en Santo Domingo Norte Muy buena tarde, Presidente Alfredo Pacheco bufete directivo, colegas, diputados y diputadas Presidente, le voy a pedir disculpas a usted primero porque voy a tomar este turno previo para hablar de algo que ya hace dos meses y algo hablé aquí y que usted, con su benevolencia que siempre tiene hizo todo lo posible por ayudar en este caso y el caso que está sucediendo con cinco personas que fueron beneficiario del antiguo INVI, hoy Ministerio de la Vivienda, con cinco apartamentos que pagaron sus iniciales que firmaron su contrato y que aún no han sido, no le han sido entregados sus apartamentos La otra vez usted me puso a hablar con el Ministro el señor Bonilla y se comprometieron a que eso se iba a resolver pero no los esfuerzos han sido inútiles he llamado he visitado y siempre que sí, que sí y al final no se le ha resuelto y tomé este turno porque aquí al pueblo lo han acostumbrado no solamente este gobierno a que para conseguir las cosas hay que hacerlo de una manera agresiva hay que quemar goma hay que hacer huelga hay que hacer huelga de hambre y quizás eso va a ser lo que vamos a tener que hacer con esas cinco familias el cual nosotros vamos a acompañar para ir al Ministerio de la Vivienda a decirle que si es que ellos se quieren robar esos apartamentos porque mire que ironía de la vida usted agarra la copia de la cédula y entra al Ministerio de la Vivienda para acceder a uno de los apartamentos que ellos dan ahora con el fideicomiso y si tú tienes vivienda te dice que no puede acceder porque tiene vivienda y te agarra una copia de cédula por ejemplo de Tania Martínez que es una de las beneficiarias y cuando entra el sistema del Ministerio de la Vivienda le dice usted no puede ser beneficiario porque ya usted tiene un apartamento asignado que ironía de la vida ese apartamento que el sistema dice que tiene asignado es el apartamento que ellos hace tres años debieron de entregarle y no le han entregado entonces ella no puede acceder a ningún apartamento de los que se dan con el fideicomiso porque ya el INVI la tiene bloqueada pero la tiene bloqueada válgame Dios porque ustedes no le han entregado esos apartamentos a esas cinco personas que pagaron casi 300 mil pesos de inicial y entonces no le quieren entregar el apartamento entonces yo digo yo que eso es robo porque le están robando el dinero que ellos pagaron y tienen más de dos años dando vueltas para arriba y para abajo y no le entregan sus apartamentos le voy a pedir al señor presidente de esta honorable cámara Alfredo Pacheco que como yo sé que él tiene muy buenas relaciones con las personas que dirigen el ministerio de la vivienda que por favor que haga como él siempre a que ayuda para nosotros no tener que coger con esa familia para el ministerio de la vivienda porque no nos están dejando otra opción porque es a donde nos están llevando y quiero con esto cerrarlo como está muy famosa la palabra rata que alguien una colega por ahí le dije en estos días la rata quizás es un animalito muy inofensivo alguien pero que no fue aquí pero sí claro que no fue aquí muy inofensivo pero cuando se ve acorralado lucha a muerte cuando se ve acorralado entonces esas personas que el único defecto que tiene ser pobre pero el ministerio de la vivienda fue creado para que los pobres puedan acceder a la vivienda y ahora este ministerio en vez de darle la vivienda a los pobres lo que está haciendo es quitándosela porque a estos se la quitaron porque ellos pagaron y no le han querido entregar sus viviendas nosotros la próxima semana vamos para el ministerio con todas esas familias para luchar con ellos para que le entreguen sus viviendas muchas gracias con un momento gracias gracias